9 de la mañana, 12 minutos. Muy linda la mañana de hoy. Como decíamos, más temprano se perfila un fin de semana con un tiempo para disfrutar. Y si en el este del país ven a un hombre de bermuda floreada, camisa de cuello abierto y una piña colada, es nuestro compañero Leandro Gómez. Gracias, pero si ven a un hombre vestido formal con libretas y con formularios, es un funcionario de la DGI, porque la DGI está realizando varios procedimientos. No sé por qué lo asocia tan cerca de mi persona, preferiría que esté un poquito más lejos el inspector de la DGI. No, ¿por qué? Si todos tienen que aportar y si aportamos, todos aportamos menos. Ustedes viven que el cobrador de impuestos no es una persona querida, ya está redactado en la Biblia hasta eso, hace más de dos mil años que no es una persona querida el cobrador de impuestos. No se va a enojar el director de renta por lo que estoy diciendo, pero es así que vamos a... Estamos en línea con el director general de impositiva, Pablo Ferreri. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, un placer estar con ustedes y bueno, sí, no nos tocó el rol más simpático que se ejerce dentro de una estructura de gobierno, pero siempre teniendo presente que con los recursos que recauda la DGI se financia la vida en sociedad, así que bueno, para eso estamos. ¿Cómo se recibe a un funcionario de la DGI cuando se presenta en comercios? Sobre todo en los operativos que se están realizando ahora en la temporada, que es más que nada los comercios que abren solo por el verano, los comercios golondrina. ¿Hay una aceptación? ¿Hay rechazo? ¿Cómo se lo trata generalmente al funcionario? No, eso realmente es algo que nos debe poner a todos orgullosos, no como, en nuestro caso, como administradores de la DGI, sino como ciudadanos. Año a año los niveles de cultura tributaria notamos que van mejorando. En el caso de la temporada turística, ya hace varios años que la DGI realiza los operativos de temporada y por suerte todo transcurre dentro de la absoluta normalidad. Este año, por ejemplo, no hemos registrado ni un incidente, todo ha caminado entre los carriles que debe transcurrir la relación entre la administración y los contribuyentes. Hemos realizado algo más de 1.700 visitas a empresas desde el 15 de diciembre hasta el día de ayer y no ha habido un solo problema. Por lo tanto, realmente estamos muy conformes con cómo se viene desempeñando la fiscalización en la temporada que percibe esos objetivos básicos. Por un lugar, recaudar los recursos que marca la normativa vigente, pero también para nosotros es fundamental generar un marco de competencia leal y transparente donde no haya ventajas competitivas sustentadas en la capacidad de evadir impuestos. Y eso se puede agravar cuando estamos frente a muchos comercios zafrales que luego cierran y desaparecen. Por lo tanto, la actividad para que todos cumplan con la ley por igual es muy intensa en estos días y se viene desarrollando entre los parámetros que nosotros nos habíamos fijado a fines de noviembre cuando terminamos de delinear la campaña. 1.700 visitas a emprendimientos que funcionan solo en la temporada. ¿En qué zonas? Sí, esto es tanto en el departamento de Colonia, de San José, Canelones, Rocha y Maldonado. Hemos realizado estas visitas a comercios de temporada, otros que están abiertos todo el año y realizamos unas 700 garantías previas donde ya hemos recaudado unos 60 millones de pesos. Por lo tanto, viene siendo productiva la gira de temporada. Las garantías, digamos, implican un pago anticipado de impuestos. Exactamente. En el caso de los comercios de temporada golondrina se les fija una garantía previa en función del volumen de actividades estimados que estas van a tener y luego, sobre el final de la temporada, ese número es ajustado en más o en menos dependiendo de cómo haya resultado la actividad comercial. ¿Se detectaron evasiones o subregistros? Bueno, por el momento nosotros hemos detectado algunos casos, pero está dentro de lo que habíamos previsto y sobre el final de la temporada estaremos haciendo una evaluación donde se determinará en qué casos corresponde realizar clausuras de comercios las cuales se solicitan a la justicia para que esta determine en definitiva si se autorizan o no. Pero, por ejemplo, si ahora en un procedimiento en enero se detecta evasiones en un comercio que funciona solo en la temporada, ¿cuál es la manera de sancionarlo? Bueno, en esos casos se le aplica la reliquidación de atributos que corresponde además de aplicar las multas por pago fuera de plazo y si corresponde una multa por defraudación. Y luego además, si se entiende que encaja dentro de la sanción de clausura, esta es solicitada a la justicia para ser efectivizada al verano siguiente. Al verano siguiente, claro. Exactamente. Bien. Hay una gran cantidad de lugares que han abierto nuevos en algunas zonas con presencia importante de turismo extranjero, en algunas zonas de Punta del Este, también en La Barra, pero también en algunos departamentos de derrocha, sobre todo en esos lugares que quizás funcionan por escasos días, ¿no? En algunas semanas, no toda la temporada de verano. ¿Esos son más difíciles de poder controlar? No, en esos casos nosotros estamos apostados ya desde el 15 de diciembre en toda la faja costera, por lo cual hemos venido con la suficiente antelación para poder prever esos casos donde los comercios a mitad de temporada ya están dejando de funcionar, por lo tanto ya a fines de diciembre estaban relevados la gran mayoría de los comercios, ¿no? ¿Y en esta temporada se están aplicando clausuras a partir de sanciones previstas en la temporada pasada o no se está aplicando? Sí, nosotros clausuramos unos 20 comercios los últimos días de diciembre, primeros días de enero, en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, las cuales eran producto de infracciones detectadas en la temporada pasada, tales como no emitir la factura, boleta o ticket o sus declaraciones o no cumplir con deberes formales frente a la administración. En esos casos se solicitaron las clausuras a la justicia y estas las autorizó, por lo cual se realizaron, reitero, a fines de diciembre, principios de enero, ¿no? En definitiva se trata de generar un marco donde todos los contribuyentes sean conscientes de que la administración tributaria está controlando, está vigilando y que si detecta una infracción la penaliza y la combate para que en definitiva todos cumplamos con la ley por igual y haya un marco de competenciales ahí. Ferreri, le agradecemos mucho sus minutos, ¿eh? Ha sido un placer, ¿eh? Que pasen un buen día. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Era Pablo Ferreri, director general de Impositiva.